La Facultad de Ingeniería va a administrar un proyecto junto a la empresa SASNET de la incubadora de bases de tecnología, que también es parte del proceso de las instancias que maneja la Facultad de Ingeniería y también la provincia. Esta empresa va a desarrollar a través de la administración de la facultad una aplicación, una app, en la que a partir de una tarjeta que va a suministrar el Ministerio de Bienestar Social a jóvenes cuya selección va a estar a cargo de ellos. La app va a permitir comunicarse a todos los usuarios de esa tarjeta en la que va a poder comunicar beneficios, beneficios comerciales, vínculos con capacitaciones, eventos y otra comunicación que crea conveniente el Ministerio de Desarrollo Social. Esa es una aplicación que se la encomendó a la Facultad de Ingeniería, la Facultad en general cuando tiene desarrollos tecnológicos que tienen alguna complejidad, se asocia con alguna empresa o emprendedor incubado como posible beneficio hacia ese emprendedor para su desarrollo empresarial, con lo cual permite que entre el Estado, la Facultad y una empresa asociada uno tenga ese triángulo virtuoso de decir, la provincia demanda desarrollo tecnológico, la Facultad administra los proyectos, se encarga del vínculo con las empresas y con los recursos tecnológicos como pueden ser recursos docentes o como pueden ser empresas y a partir de ahí genera aplicaciones o soluciones tecnológicas para la demanda que en este caso es de la provincia o del Estado provincial, es el municipal también. Es una aplicación que va a llevar alrededor de tres meses de desarrollo, eso es lo que conveniamos y bueno, un monto que asciende alrededor de 450 mil pesos, o sea que es un desarrollo tecnológico no muy complejo en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, pero bueno, sí creo que son iniciativas que nos permiten con este triángulo que decía recién, dar soluciones rápidas, tal vez más económicas que alguna empresa que no fuera incubada y a corto plazo. Así que nosotros encontramos que cuando las demandas provienen del Estado y el privado por ahí no las hace por algún cierto motivo, esta es una solución válida para ofrecer a esta demanda un resultado. Gracias. Gracias.